La Casa de Libra Entertainment He vuelto más bueno que nunca El sexy Latin lover del moriqueto de Monagrillo Maestro Piponco, mi nuevo baile de Salo en Cebao Súbete al palo en Cebao, súbete al palo en Cebao, súbete Embárrate, súbalo Súbete al palo en Cebao, súbete Arriba, abajo, arriba, abajo A un lado, pa'l otro Este es el baile del palo en Cebao Súbete al palo en Cebao, súbete Al palo en Cebao, súbete Súbete Menea, 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 menea Cintura, 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 cintura Pa' arriba, pa'rriba, pa'rriba, pa'rriba Al ritmo del paso del palo en Cebao Súbete al palo en Cebao, súbete Al palo en Cebao, súbete Súbete Abajo, pa' arriba, abajo, a un lado, pa'l otro Este si baila el palo encebao Súbete al palo encebao, súbete al palo encebao Súbete, súbete Menea, 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 menea Cintura, 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 cintura Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Al ritmo del paso del palo encebao Súbete al palo encebao, súbete Arriba, abajo, pa' arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa'l otro Este si baila el palo encebao Súbete al palo encebao